W... Dalc música pa' mojarte, bebé Acabo de fumar y la nota me dio contigo El humo me coló todas las cositas que hicimos Y a poca luz, uh Te hice todo lo que quería A un recuerdo como tu, uh Decía que rico se sentía Y yo solo quiero esos labios rosados otra vez Es que anoche te vi por fotos y ando loco, hay que ser Dígame la guía, le llevo, metemos la mano en el fuego Y yo estoy puesto pa'l juego, a ver cómo lo resolvemos Y yo solo quiero esos labios rosados otra vez Y es que anoche te vi por fotos y ando loco, hay que ser Dígame la guía, le llevo, metemos la mano en el fuego Y yo estoy puesto pa'l juego, a ver cómo lo resolvemos Yo miro tus fotos en las redes si más te deseo Pediendo vino al celular con mensajes te bombardeo Porque quiero verte, quiero leerte Y llega el Ferrari y darte un paseo Me hace falta ver ese booty grande que me vuelve crazy Dale mami sexy, que tú eres mi lady Déjame verte de nuevo pa' disfrutar otro día Anoche soñé que de nuevo te comería, te lo juro Tú y yo en lo oscuro, solo pienso en tu cuerpo y me desfiguro Si te pones coqueta te busco en la jipeta Llévame a otro planeta dentro de la camioneta Baby, solo una noche Y yo solo quiero esos labios rosados otra vez Es que anoche te vi por fotos y ando loco, hay que ser Dígame la guía, le llevo, metemos la mano en el fuego Y yo estoy puesto pa'l juego Vamos a ver cómo lo resolvemos Esta noche yo quiero Ver ese trabecito en el piso En pígame lo que yo le aterrizo No se puede retroceder lo que se hizo Que los vecinos escuchen los gritos No he podido olvidar de esos besos mojados La noche que rico lo hicimos Pero no te dejo ver Que tienes pendiente al ser A ver si me tiras pa' hacer maldades Ese booty está bien salvaje Otra linta y tang y no le sale Contigo fue perfecto el encaje Dale, vamos a hacer maldades Ese booty está bien salvaje Otra linta y tang y no le sale Contigo fue perfecto el encaje Y yo solo quiero esos labios rosados otra vez Es que anoche te vi por fotos y ando loco, hay que ser Perdíame la uvi y yo le llego Tengo la mano en el fuego Y yo estoy puesto pa'l juego A ver cómo lo resolvemos Yo solo quiero esos labios rosados otra vez Es que anoche te vi por fotos y ando loco, hay que ser Perdíame la uvi y yo le llego Tengo la mano en el fuego Y yo estoy puesto pa'l juego Vamos a ver cómo lo resolvemos Damas y caballeros, Dalex En conexión con la gerencia W. Yandel Lo que siempre sobrepasan los niveles musicales Nesty, la mente maestra Hace mucho rato haciendo éxito muchachos Los líderes Yandel Bebé, si ves la nave por tu casa Ya tú sabes quiénes son Unisex 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 Gracias.